¿Qué pasa si se llena? ¿La parte de Baitor arriba donde estamos aquí no afecta tanto? No. Hoy está prendiendo, prendiendo, pero no hay una vaina ahí. Y eso que hace muchos años a nosotros, a todos los vecinos de por aquí. Todavía hemos venido, han quedado de que de Mudavia, de los vallapos, no hay nada. Ese vendedero ya hay que eliminarlo. Eso está acabando la contaminación. Y en vez de demasiado pequeño para toda la basura de este municipio, tienen que buscarle una forma. Es cierto que parte de la basura cuando la mueven con equipo cae para el río, porque está en la misma ladera del río. Claro que sí, porque eso está normal. Y el río está ahí mismo, profundo.